Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro con nuestra identidad, con la cultura. Bienvenidos a Diario de Época. Hoy vamos a estar hablando con referentes del chamamé, en este caso los de Imahuaré, a quien damos la bienvenida, Nicolás Cáceres, Don Julio, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, felices de estar compartiendo con ustedes. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, Orlando, bienvenido. Bueno, Martín, bueno, estamos acá en este nuevo ciclo de época que nos compele a traer a los hacedores de nuestra música, digamos. Bueno, gente con historia, 45 años en imponer en lo más alto del chamamé y son parte fundamental también de ese logro que hoy representa ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, Don Julio nos va a contar un poco de su historia. Bueno, larga. Esto empezó una vez, decía yo, hace ya mucho tiempo cuando andaba la sangre galopando en el pecho y era entonces Mercedes, repleta de misterio, la tierra que le daba calor a nuestros sueños. Ese es un poco el recitado inicial para arrancar una historia de los de Imahuaré. Arranca allá por el año 1977, después de una formación anterior que teníamos con el padre Julián que se llamaban Los Hijos del Payubre, que eso finaliza en el año 75 y el año 76 queda vacío y en el 77 con el gringo Joaquín Cheridan decidimos formar los de Imahuaré. Desde ahí hasta acá, bueno, son 45 años. Y si nos remontamos un poquito antes, ¿cómo inició con la música, la guitarra, los versos, contar esto? Bueno, mi abuelo era guitarrero, mi padre solía versear y en mi casa una guitarra nunca estuvo por estar. Esto arranca en un versito, ¿viste que soy verseador? Arranca un poco lo que puede ser mi historia, ¿no es cierto? Yo nací en el departamento de San Roque, un lugar que ahora felizmente se va a llamar decididamente Mantilla. Antes le decían Pedro R. Fernández. Y bueno, nací en el campo, en la costa del Batel, de tal suerte que para ir a la escuela, en aquel tiempo se decía de esa manera, a los seis años me trasladé a Mercedes. Y desde entonces soy mercedeño. Y si me preguntan por qué, allí quise, allí tuve un buen amigo y allí quise a una mujer. Eso decía un poeta también, para explicar por qué sin ser del lugar se sentía parte del lugar. En Formosa decimos a los visitantes que se quedan con nuestras mujeres que pisaron la huella del indio. Y no se van más. Y bueno, son cosas que hacen que uno se sienta de un lugar. La amistad, el amor, bueno, decididamente esa es mi historia, ¿no es cierto? Desde los seis años en Mercedes. Y a partir de allí, bueno, la música siempre estuvo en mi familia, como dije en el comienzo. ¿Y la influencia? ¿Solo chamamé o también otros géneros? No, al comienzo, el abuelo, por ejemplo, me recitaba cosas de Martín Fierro, me enseñaba versos gauchescos. Lo cita mucho a Darío. Sí, también. Bueno, después me entusiamé con la poesía clásica y latinoamericana, por supuesto. Rubén Darío es un referente fundamental. Pero bueno, te decía que el abuelo me enseñó versos criollos, enragidos, decía, era una manera muy particular que tenía de acompañarse. Y también estilos, ¿cierto? Cifras, cosas que eran modos camperos con los que se contaban historias, se decían, se contaban situaciones de nuestra campaña generalmente. Bueno, eso fui mamando yo desde muy pequeñito. Yo le atribuyo a esto la memoria que tengo para recordar versos. Porque el abuelo me sentaba en su rodilla y me recitaba los versos de Martín Fierro, por ejemplo. Bueno, eso me fue quedando. Después cuando vine a Mercedes, bueno, entré en la escuela, primero en la escuela primaria fui recitador solamente. Allí recibí un apodo curioso. Yo recité un poema, antes se decía primero superior, no era primero, segundo grado, sino primero, primero, superior, segundo. En primero superior, me acuerdo, una maestra, Nora Jauregi Berri, me llevó a su casa para enseñarme a declamar una poesía. Una poesía que hablaba de la Pachamama. Bueno, yo practiqué un poquito y, bueno, me salió tan bien ese poema que fue todo un éxito ahí a mi alrededor. Y, bueno, me quedó el apodo Pachamama. Entonces yo durante toda la escuela primaria, que hice en la escuela graduada número 82, yo era recitador oficial y yo tenía mi apodo Pachamama. Bueno, con esto pasé a la escuela secundaria en la UPM con don Manuel López Rodríguez. Allí, bueno, ya empezamos a ver otras cuestiones, ¿no es cierto? Yo cantaba con mi hermano, yo vivía en un barrio. Y finalmente, cuando voy a hacer la escuela secundaria, nos cambiamos al centro, como se dice ahora, ¿viste? De la campaña, o sea, del barrio, vine al centro. Y allí empecé la escuela secundaria. Y ya con otras exigencias. En el barrio yo cantaba con mi hermano, los chamamés tradicionales, Cocomarola, Niqueri, algunas polcas paraguayas. O sea, empezaban a sonar los hermanos barrios. Pero cuando me fui al centro, a la escuela secundaria, esas canciones no estaban muy bien aceptadas. Entonces yo tenía que recurrir a otro repertorio. Entonces empezamos con las Litoraleñas, el Chono Aguirre, con la Zamba, con los Boleros. Y de esa manera, y siempre me gustó, por la influencia del abuelo, siempre me gustó el poema gauchesco. Entonces siempre tenía también alguna milonga, esa tipo campera, ¿no es cierto? Que, bueno, ese era mi repertorio. Siempre dentro de lo que podía llamarse el folclore, ¿no es cierto? Y esas son mis referencias iniciales. Y en tu caso, Nico, el verso también puede ya formar parte de tu vida. Nosotros te conocemos solamente en el canto. Mirá vos, yo tuve una anécdota sobre eso. 45 años tiene los de Inmaborar de Historia, y hace 21 años que estoy acompañando a la papá, desde los escenarios artísticamente, por llamarlo de alguna forma. Porque, bueno, anteriormente a eso, también lo acompañaba armando las cosas de sonido, vendiendo casete, casete en ese tiempo. Estamos hablando de hace... Del siglo pasado. Del siglo pasado. Y, bueno, en el año 2001 fue la primera vez que yo subí a un escenario que papá me invitó para, en octubre del 2001, para hacer un repertorio de canciones que tenía que ver con la madre. Entonces nosotros cantábamos algunas cosas con papá, novia de siempre, recibe este canto madre, un chamamé del Valle Juliarsini, Amor Supremo, bueno, un clásico de la historia del chamamé. Ese tipo de canciones cantábamos con papá, y Gabriel me dijo, estaría lindo que una figura joven como vos le cante a las madres desde el chamamé. Y así arrancó esta historia. Pero, anteriormente a eso, un año antes, los de Inmaboré hicieron un recital habitual, que siempre realizaban, en este tiempo no, porque el teatro ya estaba cerrado, pero siempre, año a año, los de Inmaboré ha sido un recital anual en el teatro verano. Fue así como en el año 2000, de noviembre del año 2000 más o menos, hicieron recital, estaba colmado el teatro, se bajó el telón, y la gente pedía otra, otra, otra. Y entonces, en eso que se baja el telón, papá viene y me dice, vamos a hacer nuestro sueño en la distancia. Y me dice, papá, ¿te animás a hacer recitado? Porque yo solía recitar esa partecita de profesor en la distancia. Y le digo, sí. Y decía, yo como era... ¿Cuántos años tenías? Y tenía 19, más o menos. Y como yo estaba... A mí me gustaba vestirme de traje, yo me vestí de traje por la ocasión de que estaba en la Inmaboré del carro. Claro, claro. Entonces estaba como acorde al grupo. Y bueno, se levantó el telón, y arranca la canción, explota la gente, y todo, y me llama. Yo voy y hago el poema. Y durante que hago el poema, arranca la segunda parte, de vuelta a la canción. Y dice, no me pidas, muchacha, que me quede. Y papá me mira como diciendo, bueno, seguí. Y bueno, entonces hago esa partecita, después sigue él, y así arranca. Toda esta anécdota para contarte que sí, que lo primero que hice en los de Inmaboré fue decir un poema que tenía que ver con el padre Julián Silva. Así que sí, la poesía, la poesía, la música, y todo el repertorio de los de Inmaboré está en mi corazón desde muy chiquitito. Así como dice papá desde su abuelo, yo tengo en la memoria el recuerdo de papá sentado en el living con la guitarra y escuchándole cantar canciones que por ahí yo no las conocía. Y desde su voz las aprendí y bueno, y aprendió a querer mi corazón ese tipo de canciones. Y en los de Inmaboré también el aporte de Julián Silva y en el chamamé en general fue fundamental, digamos. ¿Piensa usted que el chamamé estaría en el lugar que está hoy sin ese aporte? Bueno, uno no puede pensar lo que no sucedió. O sea, creo que la importancia que tiene la obra del padre Julián es precisamente haber conseguido atraer sobre todo a la gente más joven gracias a un repertorio que hablan de cosas habituales y que sobre todo apela a la recuperación de nuestra identidad como hombres de la región y como correntinos fundamentalmente. Pero siempre fuimos correntinos abiertos a la región. Abierto a la región, abrió el país. Yo me acuerdo de uno de los primeros como es frase que usábamos para presentarnos cuatro voces que desde corriente le cantan al país. Es una cuestión de decir de nuestra apertura hacia un espacio que no era solamente la provincianía. Así que yo creo que la obra del padre Julián es fundamental para entender todo esto y bueno gracias a Dios él está ha cumplido un rol fundamental ¿no es cierto? Y bueno no sé lo que hubiera pasado si él no hubiese estado puede que hubiese aparecido otra persona. También hay un poco de historia en Paraguay. Bueno sí la historia en Paraguay es muy particular para mí yo tengo un sentimiento no sé de dónde me viene tengo un sentimiento muy profundo hacia el pueblo paraguayo y desde el pueblo paraguayo ¿no es cierto? a sus canciones y bueno una vez cuando todavía no habíamos formado los de Inmaguaré andábamos con el padre Julián con los hijos del payubre y fuimos con unos amigos a Asunción y fuimos a la casa de un señor que era tucumano y que hacía como 30 años vivían en Asunción y se había convertido en un paraguayo más. Me acuerdo que era una noche brillante de esa que hay en Asunción había una luna grandota una palmera y bueno estábamos hablando de todo qué es la responsabilidad del poeta del cantor y yo me acuerdo que me paré debajo de la palmera y le hice una promesa de que siempre iba a mantener en mi corazón el amor a este pueblo y que toda vez que voy a Itatí rezo en tres lugares rezo en la Itatí por nosotros rezo en la Cacupé por mi corazón maraní y rezo en la Guadalupe por mi corazón latinoamericano son los tres lugares donde permanentemente estoy rezando para pedirle a la Virgen que me acompañe ¿y usted cree que la música puede aportar a esa integración que se nos devora en Latinoamérica? totalmente la música es una misión que une ya casi todo el Cono Sur digamos sí el Mercosón dijo alguien el sonido del Mercosur y el Chamamé y si no que vámonos al Uruguay vayámonos al Brasil ahora se están haciendo festivales justamente de la chica esta que anduvo ahí por casa me contó que se iba a un festival de Brasil de Chamamé y en Paraguay también bueno con los paraguayos somos casi parientes ¿no es cierto? musicalmente digo ¿no? y así que musicales históricamente las misiones la fundación de Corrientes todo bueno todo eso es parte de lo que somos por eso como hombre del área guaranítica por supuesto me identifico con la Provincialidad Correntina pero tener el corazón abierto hacia todo lo que es el espectro guaranítico anterior ¿no es cierto? que al que se asentó las misiones jesuíticas y le puso una impronta fundamental que quedó por razones que hacen a la historia que hacen también un poco a la geografía quedó enclavado en la Provincialidad Correntina y si no Loreto San Miguel Diamante en Entre Ríos pueblo fundado con integrantes de las misiones jesuíticas ¿ustedes siempre abogaron por América Latina hermandada no esta expresión de deseo y que hoy el chabomero está logrando sin música latinoamericana? totalmente totalmente el sueño que nosotros arrancamos en la década del 70 con el sueño de la patria grande ¿no es cierto? la memoria de Artiga la memoria de Bolívar la memoria de San Martín son elementos que y hay un elemento central que bueno hoy me estaba acordando precisamente nosotros fuimos los primeros que arrancamos en este lapso ¿no es cierto? hablando de las misiones jesuíticas y de la importancia de la enseñanza de la compañía de Jesús sobre todo en lo musical y en lo artístico a nuestros guaraníes en su momento arrancamos con eso en el comienzo de la década del 70 40 años después estoy en estamos con Nicolás con mi compañera Lidia estamos en la plaza de San Pedro y un papa jesuita argentino nos da la bendición y yo me dije bueno tuvimos que transcurrir 40 años para que en primer lugar para que hubiera un papa jesuita porque eso era una cosa que no se pensaba en la época en la década del 70 eso tuvo que pasar un milenio y bueno pasó pasó en nosotros ¿no es cierto? y yo sentí en ese momento cuando recibía esa bendición que bueno que se estaba cerrando un ciclo y que era el momento en que Dios me estaba diciendo que lo que había hecho estaba bien por lo tanto tenía luz verde para seguir trabajando en ese sentido bueno y después la declaración de Chavamé como Panimón o Muñez claro esto tiene mucho que ver todo esto todo ese trabajo que se hizo no solamente Inmaguaré mucha gente que trabajó mucho y bien en función de que se pudiera presentar el Chavamé como un digamos un género que pudiera tener esa homologación ¿no es cierto? en cuanto a su condición de música y bueno allí está consagrado como patrimonio cultural y material de la humanidad lo cual digo yo siempre para nosotros significa un gran compromiso ¿cómo vive la transformación usted que viene del tiempo del vinilo el LP el simple el cassette como recién contaba la Nicolás a los nuevos a las nuevas plataformas bueno eso puede hablar Nicolás que es el que sabe estas cosas yo me acuerdo ayer leíamos una francesita por ahí hablando un poco para destrabar un poco esto de la historia ¿no? antes las cartitas venían escritas a mano papel a veces una llamada telefónica pero muy raro ahora tener todo a mano con el teléfono los chicos no saben de esas cosas nosotros todo lo que teníamos que esperar para recibir una carta y bueno esa es la época distinta perdón pero es la transmisión es lo que se da en este tiempo y bueno de eso puede hablar Nicolás porque él es de esta época de esta transformación tan grande que ha sufrido la humanidad en lo tecnológico contanos cómo es el mundo y maguaré en las plataformas Nicolás ya soltó todo en tus manos yo creo que nosotros particularmente mi generación la generación de Martín somos una generación también un poco tuvimos la suerte de estar en esa bisagra de haber vivido esto de las cartas como decía papá yo me acuerdo que tenía una novia en aquel tiempo que me escribía cartas y me lo mandaba y llegaba a la casa de papá que es donde yo vivía y tenía toda esa magia de leer la carta y vos sentir toda esa conexión hoy en día vivimos en las redes sociales en Instagram mensajes directos tengo una amiga que vive en Malta en Europa y hablamos directamente por WhatsApp así que pues tiene de segundo se perdió todo ese encanto se perdió ese encanto por ejemplo y con respecto a la a la producción musical a la producción musical bueno hay un tema que también también es nuevo para mí por ejemplo porque estoy trabajando con gente que que se mueve en ese ambiente y estamos agudo como viendo la manera en cómo poder promocionar la música de los de Imagore y también ver cómo ese tipo de canciones que están por ejemplo subidas en las plataformas de YouTube de Spotify puedan volverse de cierta forma en TikTok por ejemplo hay canciones de los de Imagore que están en TikTok yo no las no tengo la aplicación pero sí sé que hay y bueno estamos buscando la manera en cómo hacer para que esos derechos que le corresponden a papá justamente también se vuelvan a él de cierta forma porque están subidas por muchísimas personas que nosotros no las conocemos y entonces buscamos la manera de cómo volver no hay un control no hay un control porque bueno también es nuevo para todos hay personas que están ya en eso pero nosotros no tanto entonces bueno sí estamos buscando la forma el otro día justamente estábamos en una reunión social en los premios Zona VIP que se hicieron la semana pasada y me encontré con Néstor Barrios y me hablaba justamente de esto mismo que también tiene que ver él con mi generación y me dice Nico yo encontré unas personas que están en este trabajo así que bueno entre nosotros la generación chamamesera de este tiempo como que nos estamos dando una mano para poder ayudarnos entre nosotros para poder ver la mejor manera de difundir nuestra música a nivel mundial así que bueno estamos el mundo nos pone esta totalmente digamos lo de Imaguaré y lo de antes y hablando de estas cuestiones tiene que ver también con ese enunciado de crecer hacia lo nuevo de la tradición claro y la actualidad de lo de Imaguaré cómo es hoy actuaciones contratos después de la pandemia digamos Teatro Colón también Teatro Colón Teatro Ope Sí Sí Bueno Colón como un sueño Teatro Colón tenemos como un sueño hoy estábamos en la mesa de un papá haciendo una sobremesa y él me decía bueno yo estoy feliz porque cumplí el sueño de estar en la calle corriente con una marquesina de los Imaguaré en la avenida más importante que tiene el espectáculo y bueno nosotros estábamos ahí decía Los de Imaguaré en la cartelera del Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires y no solamente eso sino que además bueno creo que el chamamé brilló esa noche porque tuvimos una noche con un teatro llenísimo Martín estuvo presente y pudo disfrutar de todo el calor del público chamamesero y para nosotros fue un logro no solamente de Los de Imaguaré porque por estar en un teatro solamente el grupo sin ningún otro condimento artístico sino celebrar los 45 años de Los de Imaguaré en el Teatro Ópera sino que también un logro del género que hizo posible que en esa semana por ejemplo por decir en la Argentina estaban los Guns and Rows y la gente fue a ver el espectáculo del chamamé así que la verdad que creemos nosotros que fue un logro muy lindo no solamente de la familia Cáceres de la familia Imaguaré sino de el chamamé así que ¿Habéis que vayamos a pensar entonces en el Colón? No, no, no bueno el Colón es algo que lo estamos procesando con los contactos que gracias a Dios tenemos el gobierno de acá de los orientes está con muy buena conexión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así que estamos haciendo lo posible para que capaz que de hecho el chamamé fue lo más apagado en la reunión que tuvo Macri con el G20 donde mostraron todos los aspectos culturales argentinos y yo recuerdo la actuación del Nini Flores por ejemplo en el Teatro Colón con su quinteto y antes muy antes don Ernesto Montiel que también estuvo en el Teatro Colón en la época de la década del 50 y mucho más antes los músicos de las misiones jesuíticas que iban a dar conciertos en Buenos Aires viniendo de sus pueblos en las misiones o sea que la música y digamos y los teatros los teatros importantes de Buenos Aires nos conectan directamente a los que nacimos en el área guaranítica bueno hace un poquito también estuvieron en San Cirilo contar un poquito la historia de todo lo que cómo nació con Ducan Bá esta composición maravillosa que hicieron de San Cristi Bé bueno mirá San Cirilo es un espacio que supera muchísimo lo que tiene que ver con Imaguaré esto son es un lugar donde históricamente se reunían allí que se yo los hermanos Barrio Isaac Abidol Antonio Nis gente que iba por la amistad que tenían con 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 Cambabel y bueno lo nuestro fue una cosa muy muy especial muy especial por una circunstancia que no viene al caso porque es un poco la anécdota pero nosotros nos conocimos con la gente del Cambabel en una musiqueada y fue porque en aquella época yo era muy verborrágico hablaba hasta por los codos y entonces todo hablaba por supuesto explicando cada una de las cosas que hacíamos cada una de las canciones por qué esto por qué aquello por qué el otro bueno la cuestión es que se armó una musiqueada allí y bueno los muchachos grabaron en un cassette la como es esa musiqueada lo curioso fue que al mes o a los dos meses por allí me llegó una carta de un maestro de allí de ¿cómo es? un maestro de allí de Cacatí Almirón y me dice que ellos en reuniones de amigos a partir de nuestra presencia allí se reunían los fines de semana en ese lugar donde habíamos comido lanzado en la costa de la Laguna Limpia y se reunían para escuchar el cassette y era como volver a escuchar la pero en esencia la reunión como San Cirilo es el chamamé jaipeo digamos y bueno sí y fíjate que a partir de eso ellos nos pedían si podíamos venir a actuar a ese lugar donde era el cumpleaños del campano no era el cumpleaños era ¿la fiesta del santo? la fiesta no, no era casamiento porque el cambábel se casa el día del cumpleaños de su mujer que es el 22 de mayo Santa Rita Doña Rita que todavía está presidiendo las fiestas actuales de San Cirilo Doña Rita y se casaron en ese día entonces se celebraba ese día y se hacía una yerre se hacía una musiqueada bueno y para eso fuimos invitados nosotros los de Imaguaré pero fuimos contratados porque lo que me pedía el hombre que me envió la carta cuáles eran las condiciones bueno entre las condiciones que era difícil de encontrar era un grupo de electrógenos porque allí no había luz y nosotros exigíamos para actuar que hubiera un sonido entonces bueno se armó todo combinimos un caché y actuamos estuvimos pero la actuación se hizo muy larga después de la comida la musiquidad hasta llega un momento en que va a ocurrir el pago del caché y se acerca el cambabé y nos miramos con el gringo teníamos esa comunicación así de mirarnos y le digo yo mirá cambá le digo nosotros tenemos que pagar para venir acá porque este es el lugar le digo yo donde nosotros nos nutrimos y de aquí recogemos todo lo que después le podemos contar a la gente que no es de corriente la forma en que somos los correntinos así que nosotros no te podemos cobrar esta situación bueno sorprendidamente el cambabé me dice bueno a partir de este momento me dice tienen ustedes un novillo aquí en San Cirilo para cuando quieran venir a comer ustedes con su familia con sus amigos lo que sea y bueno esa fue la retribución que tuvimos en ese momento y quedó el novillo le pusieron el músico y yo me iba de vez en cuando porque fijate cómo termina la historia el músico comimos en la fiesta de los 20 años de los imaguaré que nosotros hicimos un recital es decir tres días de acción actos culturales aquí en frente al teatro vera como el en Bellas Artes en Bellas Artes hicimos tres días de jornadas culturales y allí estuvieron muchos disertantes muy importantes del país Lucía Galve Metol Ferré Washington Reyes Abadí historiadores de la provincia de Misiones cuando cumplimos los 20 años como yo te decía siempre la prédica de los imagadores fue juntar la región en esa celebración de 20 años nosotros juntamos músicos del Paraguay músicos de Uruguay músicos de Brasil y nosotros y estuvo también con nosotros Ramón Agalarza cantando en esa fiesta y Federico trenó el poema que ahora recita a su hija bueno en esa fiesta al otro día porque los tres días fue jueves viernes y sábado el domingo se hizo el festival no el sábado se hizo el festival el domingo hicimos un asado en el Zapucay la peña del Zapucay que está allá pasando yendo para la Laguna y bueno y allí comimos el músico y vino Cambá a ver con toda su gente y hizo el asado y allí se convirtió 20 años después esas son las cosas que Julio Cáceres le cuenta a su vino en la intimidad del hogar el vino es otra historia ¿no es cierto? el vino uno lo incorpora o a veces el vino te incorpora a su a su trasnochamiento y bueno son circunstancias en la vida del hombre que que se van van ocurriendo y a veces se superan a veces no la relación con el vino es una relación que viene de los comienzos del hombre dicen que Noé cuando se bajó del arca después del diluvio lo primero que hizo fue plantar vid para hacer vino y bueno allí viene la relación del hombre con el vino y yo pienso que el vino lo puso Dios entre nosotros para que nos ayude pero el hombre es limitado el hombre tiene debilidades y a veces eso que pone Dios para alegría se convierte un poco en otra cosa por eso hay que estar siempre atento a esas cuestiones siempre tenemos que estar atento a nuestras debilidades y eso es lo que yo le pido a mi vino que me dé fortaleza de espíritu para no caer en situaciones que no quiero caer Muchas gracias Julio muchas gracias Nico bueno esto es época play contándole a los correntinos y al país y al mundo a través de internet que es corrientes y como lo vive chau Gracias por ver el video.